Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Un saludo especialmente cariñoso para todos ustedes en el nombre de Dios con la intercesión de la Virgen María Nuestra Madre. En la última sesión dedicamos todo el tiempo a hablar de la segunda parte esencial ciertamente de la Eucaristía que es la Mesa de la Palabra. No olvidemos que en el fondo son dos partes flanqueadas por una introducción y una conclusión y la primera es la Mesa de la Palabra o Liturgia de la Palabra y Mesa de la Eucaristía o Liturgia de la Eucaristía. Vamos a ver hoy la Mesa de la Eucaristía que no está separada de la Mesa de la Palabra como ya lo indicamos. Ambas están unidas e interrelacionadas. La una y la otra forman parte integral y esencial de la misma celebración. No se debe decir que la Mesa de la Palabra prepara la de la Eucaristía ni que ésta complementa aquella porque hay que ver la celebración como un todo. Si bien puede estar distribuida en las partes que ya hemos mencionado, pero la Palabra se hace Eucaristía y ésta se hace Palabra. Hay un elemento que lo manifiesta de manera muy especial y es el hecho de ser memoria lo que estamos celebrando. Memoria de la Palabra y memoria del evento pascual que se hace presente en la Eucaristía. Allí se hace presente, por eso hacemos memoria, del Dios de la Palabra que es el mismo que ofrece su cuerpo y su sangre, el mismo que realiza el evento pascual. Por eso siempre hay que ver que ambas se requieren mutuamente. No sería válida una celebración eucarística si se prescindieran de alguna de las dos mesas. Quedarse solo con la Palabra y simular la Eucaristía con plegaria sin consagración no es correcto. Recuérdese que eso se dio con las mal llamadas misas secas de la Edad Media. Tampoco se tendría Eucaristía si no hay Mesa de la Palabra. Es necesario tener en cuenta que las dos constituyen el eje de la vida cristiana y eclesial. En el caso, por ejemplo, de aquellas celebraciones donde no hay sacerdote que ya están previstas y un ministro o un diácono que dirige la celebración de la Palabra y después distribuye la Eucaristía, la comunión, en cierto modo hay una vinculación entre los dos, pero no se puede separar incluso la Palabra de Dios que se proclama ese domingo en una celebración sin sacerdote con la Eucaristía que se ha celebrado y que dio como fruto las hostias consagradas que se van a compartir en la mesa también eucarística en esa comunidad que no tiene la gracia de tener en ese momento un sacerdote que le preside a la Eucaristía. En la Mesa de la Eucaristía se tiene la consecuencia de la Mesa de la Palabra. Dios que se hizo presente con su verdad reveladora, se mantiene presente con su ofrenda al Padre que recuerda el cumplimiento de la voluntad del Padre Dios. Así como la memoria de la Palabra recuerda a Cristo que enseña, que guía, que se encarna para la salvación, la Mesa de la Eucaristía recuerda al mismo Cristo, se hace memoria viva del mismo Cristo, de esa Palabra encarnada que se hace presente ahora en el cuerpo y en la sangre del Señor. La Mesa de la Eucaristía nos permite entonces ver en continuidad con la de la Palabra el misterio del Cordero Pascual inmolado y convertido en alimento eucarístico para todos. Por eso no es correcto decir la Mesa de la Palabra prepara la Mesa de la Eucaristía, porque las dos son la misma mesa. En la última cena, Cristo instituyó el sacrificio y el banquete de la Pascua. Por esto, los misterios del sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la iglesia, cuando el sacerdote, representando a Cristo el Señor, realiza lo mismo que el Señor Jesús hizo y encomendó a sus discípulos que hicieran en memoria de Él. Cristo, pues, tomó el pan y el cáliz, dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad, comed, bebed, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, haced esto en conmemoración mía. Lo dice el número 72 de la Introducción General del Misal Romano. Teniendo en cuenta esto, pasemos ahora a ver lo que encontramos en la Mesa de la Eucaristía. Rito propiamente sacramental de tipo eucarístico. Es ahí donde nosotros vemos cómo la palabra se hace sacramento eucarístico. Y encontraremos un movimiento particular en esta parte esencial de la celebración eucarística. El tomar el pan, la acción de gracias, la fracción del pan y la distribución para la comunión. La Mesa de la Palabra, así como la Mesa de la Eucaristía, tienen una estructura. La Mesa de la Palabra vimos las tres lecturas, vimos la humilía, vimos también la profesión de fe y la oración de los fieles. Bien, lo primero que encontramos nosotros en el primer momento de la Mesa de la Eucaristía, generalmente lo conocemos como el ofertorio, aunque se prefiere ahora denominar preparación de las ofrendas. Ustedes van a encontrar en muchos textos que no se habla del ofertorio, sino de preparación de las ofrendas. Y ha tenido una evolución desde los orígenes hasta hoy, desde la expresión más sencilla hasta un desarrollo prolongado y más solemne que encontramos. Desde los inicios se llevaba siempre y presentaban al presidente de la asamblea los dones del pan y del vino. Poco a poco se le fue dando el sentido de simbolizar los dones de los fieles y su ofrecimiento espiritual a Dios, junto con la oración de Cristo. Hasta fines del siglo VIII se tenía una sola oración sobre las ofrendas, que poco a poco se fue diciendo en secreto, por lo que se denominó la oración secreta. Paulatinamente también se fueron añadiendo algunas preces que hablaban de la indignidad del presidente o del celebrante de la Eucaristía. Con la llegada de la instrucción de general del misal romano y del misal del papa Pablo VI, se fueron dando algunos retoques tanto al rito como a las oraciones. Se simplificaron los ritos, se eliminaron aquellos que eran superfluos o que no tenían tanta importancia, se eliminaron algunas de las oraciones del sacerdote y se retocó su contenido teológico. Nos conseguimos entonces en el momento del ofertorio de la presentación de ofrendas con los siguientes elementos. Primero, se le dio esa nueva denominación que aparece ya en el número 49 de la instrucción general del misal romano, de manera que no es un momento de sacerdotes o de pastoralistas, sino que es una propuesta ya del magisterio de la iglesia. Esto tiene que ver con el verdadero sentido de la ofrenda que se da luego de la consagración cuando la víctima es ofrecida al padre. Se presentan las ofrendas del pan y el vino que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo y que van a ser ofrecidas a Dios Padre en el momento de la plegaria eucarística. En segundo lugar, se invita a llevar en procesión sencilla o solemne las ofrendas al altar, aunque pueden estar preparadas con anticipación en la credencia. Tercero, se mantiene el gesto simbólico de mezclar un poco de agua al vino del cáliz con una breve orientación que así simboliza nuestra incorporación y nuestra comunión con Cristo. Así como el agua y el vino se unen, así nosotros entramos en comunión con Cristo. Cuarto, se mantiene el gesto de lavarse las manos que expresa el deseo de purificación interior, que también se ve como un acto de humildad. Generalmente va referido al presidente, al sacerdote, pero también es un acto de humildad, de purificación que se pide a la asamblea. ¿Por qué lo hace el sacerdote? Eso tiene un origen y es que antes, también cuando se recibían las ofrendas, pues en ese momento se lavaban las manos porque a veces era el momento, dijéramos, de comenzar la mesa de la palabra con una actitud de más pureza, más limpieza, pero también para significar que el sacerdote presta sus manos al Padre para pedir la venida del Espíritu Santo sobre las ofrendas y la asamblea con las que va a tocar el cuerpo y la sangre de Cristo. En quinto lugar, sigue, o si quinto elemento, sigue teniendo sentido el que durante el momento de la preparación de las ofrendas, los fieles aporten con la colecta para los pobres o para la iglesia. De esto hablaremos a su debido momento. Al presentar cada una de las ofrendas, se le acompaña con sendas oraciones. También el rito del ofertorio se termina con la oración sobre las ofrendas, que recoge el sentido espiritual del rito y adelanta el destino de nuestra ofrenda en la misma Eucaristía. Una palabrita sobre algo que ya mencionamos hace algunas sesiones atrás y que parece que creó un poco de escozor en algunas personas, que es sobre la procesión y presentación de ofrendas y la colecta. Al comenzar esta parte de la mesa de la palabra, se preparan los dones que van a ser ofrecidos y que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Leo el número 73 de la Instrucción General del Misal Romano. Enseguida, se traen las ofrendas, el pan y el vino, que es laudable que sean presentados por los fieles. Cuando las ofrendas son traídas por los fieles, el sacerdote o el diácono las reciben en un lugar apropiado y son ellos quienes las llevan al altar. Aunque los fieles ya no traigan de los suyos el pan y el vino destinados para la liturgia, como se hacía antiguamente, sin embargo, el rito de presentarlos conserva su fuerza y su sentido espiritual. También pueden recibirse dinero u otros dones para los pobres o para la iglesia, traído por los fieles o recolectados en la iglesia, los cuales se colocarán en el sitio apropiado fuera de la mesa eucarística. Hay la costumbre de ponerlos generalmente al pie del altar. Ya lo hemos indicado con anterioridad. Hay costumbre en muchas comunidades de llevar ofrendas. Todo lo que se ofrece debe ser para quedarse en la asamblea, sea porque será compartido con los pobres, con las comunidades o instituciones necesitadas, por ejemplo, un hospital, un ancianato, un orfanato. Ayuda también para la misma iglesia, flores para el ornato del altar, etc. Tampoco debe ser una procesión de numerosos fieles llevando los dones que se compartirán. No es correcto, lo repito, no es correcto que lo que no se va a donar para compartir con los demás se lleve. Por ejemplo, la Biblia. Vaya que yo tengo una Biblia muy bonita y vamos a llevarla en procesión. Hay un momento para la procesión de la palabra de Dios. El rosario. No se ofrece el rosario. Tampoco se ofrenda la familia. Porque si se va a quedar, regalan una familia para la iglesia. No, no puede ser. Tampoco banderas o estandartes. Si hay una fiesta de una institución, quizás al inicio, en la procesión de entrada, podría llevarse, no como ofrenda, sino como acompañante la bandera que se puede poner en algún sitio a los pies del presbiterio. Tampoco se deben hacer municiones para cada ofrenda. A veces hay unas municiones que son más largas que la misma Eucaristía. Una sencilla al inicio y es suficiente. Ofrecemos ahora el pan y el vino y junto con ello, pues algunas otras ofrendas que se van a compartir con los más pobres o van a ser para el servicio de la iglesia. Digo yo. Tampoco se debe aplaudir a la medida que se vayan llevando los dones ofrendados. La procesión de ofrenda da también el sentido de la participación de toda la asamblea, pues que en el hecho de ofrecer lo que viene del producto, porque es el hecho de que lo que se ofrece viene del producto, del esfuerzo y del trabajo de todos. A la vez, nos recuerda que cada uno de los participantes es ofrenda viva que con la acción del Espíritu se entrega al Padre en la Eucaristía y en todo tiempo de la existencia cristiana. Esto ayudará también a entender la prolongación de la Eucaristía en la vida cristiana. Tanto la procesión de ofrendas como su preparación y ofertorio pueden ser acompañados con un cántico adaptado para el momento. Ya hablaremos de los cánticos, pero no deben ser cánticos que no tengan nada que ver con el ofertorio. Tengan mucho cuidado porque a veces hay cantos que podrían dar la impresión de que tienen que ver con el ofertorio. En este momento, aquí en Venezuela, quiero recordar que en la misa de aguinaldo se deben cantar aguinaldo, ciertamente. Pero hay un aguinaldo que dice, preparen la mesa, preparen la mesa. Como que es para otra cosa. Pero entonces la ponen como si fuera un canto de ofertorio y eso no es correcto. Una palabra sobre la colecta, es decir, lo que se recoge. Después de la oración universal y antes de la presentación de los dones, debe hacerse una pausa en el ritmo de la misa. Sentados todos, se organiza la colecta que debe ser efectuada rápidamente multiplicando las canastas y el número de participantes. Y estas canastas son traídas al altar junto con el pan y el vino que depositan al pie del mismo. Hay una costumbre que no es buena y es que terminado la oración o mientras se está haciendo la procesión de ofrenda o después salen los responsables de hacer la colecta con sus canastas recorriendo toda la iglesia. Debería hacerse un momento que puede estar acompañado de oración en silencio o de algún canto para recoger la colecta. Ojo, la colecta es para el culto divino, para el sostenimiento de la iglesia o para el sostenimiento, la ayuda de los más pobres y más necesitados. Ahí en algunas partes hemos podido ver una mala costumbre que es un uso incorrecto, es un error litúrgico que todavía están en la consagración y a veces hasta en la comunión y están recogiendo la colecta. Eso no debe ser. De verdad, es preferible pensar un poquito, esperar un poquito y llevarlo en la procesión de ofrenda. La gente no se pone bravo por eso. Si uno lleva las cosas con dignidad, la gente no se pone bravo. A veces los que se ponen más bravos son aquellos que dicen que saben mucho de liturgia porque dicen que quieren que la cosa sea rápida. El ofertorio. El sacerdote coloca sobre el altar el pan y el vino acompañándolos con las fórmulas establecidas. El sacerdote también puede incensar los dones colocados sobre el altar y después la cruz y el altar mismo para significar que la oblación de la iglesia y su oración suben como incienso hasta la presencia de Dios. Después el sacerdote por el sagrado ministerio y el pueblo por razón de su dignidad bautismal pueden ser incenciados por el diácono o por otro ministro. Número 75 de la introducción general al misal romano. Hay algo que se debe evitar y es prolongar, ya lo indicamos, la colecta más allá del momento del ofertorio. Hay una mala praxis, un error litúrgico que se tiene en no pocas comunidades donde se extiende esta actividad hasta entrada a la plegaria eucarística y a veces hasta entrada a la comunión. Luego sigue el lavatorio de las manos, del cual ya hablamos, y la oración de la ofrenda u ofertorio. Es necesario destacar la importancia de este rito ofertorial. Se podría pensar en algo más de carácter pragmático acompañado de unos ritos y oraciones, pero se trata de algo que está en conexión con lo que se va a celebrar, el memorial de la entrega del Señor. Por eso, cuando se hace una ofrenda, tiene que ver con lo que significa la eucaristía, el compartir incluso con los más necesitados. Por eso se puede llevar alimentos, se puede llevar una colecta o algún efecto que se vaya a servir para atender a los más pobres o que vaya a servir para el ministerio de toda la iglesia. Se ofrece como preparación para lo que luego se va a ofrecer, valga la redundancia, al Padre, es decir, el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso mismo, este momento de las ofrendas también tiene que ayudar a los participantes en la celebración a tener la debida preparación y conciencia de lo que seguirá a continuación. Un buen monitor al inicio del ofertorio, en vez de echar el cuento de que se van a ofrecer no sé cuánto que viene de esto, viene de aquello, diga, este es un momento en el que al ofrecer el pan, el vino y las otras ofrendas, recordamos que somos ofrendas vivas, porque esa es una de las finalidades también de la Eucaristía, recordar que somos ofrendas vivas que nos ofrecemos a Dios Padre. Terminado el rito del ofertorio, viene la plegaria eucarística. La plegaria eucarística amerita un estudio más detenido. Valdría la pena solo hacer un curso sobre las plegarias eucarísticas porque ella, cada plegaria tiene, además de un camino histórico, toda una teología enriquecedora que sintetiza en el fondo todo lo que hemos planteado en los diversos núcleos temáticos estudiados anteriormente. Ahora nos detendremos más directamente en el momento central de la mesa de la Eucaristía como lo es precisamente la plegaria eucarística. Y lo primero que hay que subrayar es la centralidad de la plegaria eucarística que no puede estar separada de la centralidad de la palabra. Aunque el misal afirme que es centro y culmen de toda la celebración, todavía, lamentablemente, todavía, lo vuelvo a repetir, lamentablemente, no es apreciada ni seguida como tendría que ser. Incluso a veces hay sacerdotes y hay que ayudarles a ellos que corrijan este defecto, que la dicen rapidísimo, como si fuera una oración que hay que decir porque nos extendimos mucho en la liturgia de la palabra y hay que terminar en una hora la misa. No, también la consagración es un momento destacado pero la plegaria en su conjunto muchas veces no. A veces le prestamos más atención solo, solo a las palabras de la consagración y no a toda la plegaria. Pero es que las palabras de la consagración, la institución de la Eucaristía forma parte de un todo que es la plegaria eucarística. Si yo digo las palabras de la consagración sin toda la plegaria eucarística pues no tienen un efecto sacramental aunque mucha gente no lo piense así. Pero es que es la plegaria eucarística lo que solemos llamar anáfora o el canon es una oración que debe recitarse desde el principio hasta el final siempre en vinculación con la mesa de la palabra y en ella están las palabras centrales ciertamente de la institución de la Eucaristía pero que forma parte de un todo como lo estamos viendo. En esta misma línea hay que evitar lo siguiente prestarle solo y exclusivo interés e importancia a las palabras de la consagración y olvidar el resto de la plegaria como si se tratara de palabras que se pueden decir sacramentalmente sin el todo de la plegaria. Esto podría devenir una actitud cuasi mágica. Toda la plegaria eucarística es esencial y central y muchas veces encontramos gente que en el momento de la consagración se arrodilla y hace genuflexiones y levanta las manos y hace de todo pero después el resto de la andan hablando o viendo el celular o mandando mensajes de texto. Es toda la Eucaristía toda la plegaria la que hay que prestarle atención. En los ritos del oriente católico encontramos riquezas de anáforas o plegarias eucarísticas. Roma fijó bien temprano la anáfora en una sola llamada el canon romano y lo hizo exclusivo hasta la reforma litúrgica del posconcilio Vaticano II. A partir de la Edad Media se introdujeron algunos elementos que perduraron en el tiempo y algunos de ellos persisten aún hoy en día. ¿Cuáles son esos elementos que se introdujeron y que no hay que repetir? Bueno, se recitaron en voz baja o casi en secreto. Ya hablamos un poco de ello. Esto generó la mentalidad de ir a escuchar u oír misa o de decir misa. A partir del siglo XIII comenzando por Francia se empezó a realizar la elevación del pan después de la palabra de la institución. Más adelante se comenzó a hacer lo mismo con el cáliz. Se iba acentuando la adoración y el culto a la presencia real de Cristo sobre todo por la casi imposibilidad de poder comulgar frecuentemente que tenían los fieles y por eso se generó una costumbre que era casi más importante ver la elevación que comulgar porque como no se comulgaba sino una vez por Pascua Florida como decía la norma pues entonces si yo veía la hostia ya estaba suficientemente ya había cumplido con la oración eucarística. La progresiva lejanía también de la comprensión y de la participación de los fieles sobre todo porque bueno estaba se celebraba la eucaristía en latín no tenía yo como conocer el latín o como seguir la misa en latín y entonces pues asistía y por eso se introdujeron algunas costumbres como la mencionábamos en la sesión anterior o en una de las sesiones anteriores de rezar el rosario a lo largo de la celebración de la misa. La llegada del nuevo misal romano es misal romano de la iglesia católica del rito romano de Pablo VI introdujo algunos cambios fundamentales en cuanto al contenido y al modo de decir la plegaria eucarística el nuevo misal de Pablo VI que no es un misal herético como pretenden algunos queriendo imponer solamente como válido el misal de San Pío V abrió las posibilidades de incorporar nuevas plegarias eucarísticas con un fuerte contenido teológico litúrgico y con una apertura a la participación y al conocimiento por parte de la asamblea litúrgica uno de los problemas existentes lamentablemente es que muchos ministros y responsables de la liturgia no conocen las riquezas del nuevo misal y con ellas las de las plegarias eucarísticas es lamentable que ni siquiera se conozcan las rúbricas más sencillas de orientación para su proclamación y su conocimiento conocer la profundidad doctrinal y litúrgica de las plegarias nos conducen a una celebración mucho más digna y enriquecedora tanto en lo espiritual como en lo pastoral el desconocimiento deviene en el peligro de la rutina voy a poner un ejemplo ustedes los laicos todos tenemos la obligación y el derecho de pedirle al presbítero que preside la eucaristía que el domingo haga mención del domingo pero muchos sacerdotes creo que ni siquiera han leído esa rúbrica que abre esa posibilidad o si es el día de pentecostés o el día de la pascua el tiempo de la pascua la navidad hay menciones especiales que aparecen en el en el misal en la plegaria lo mismo para ciertas celebraciones si se hace el bautizo dentro de la misa la confirmación incluso la ordenación sacerdotal el matrimonio tiene alguna mención particular que muchas veces se obvia no porque no se quiera sino porque no se conoce y el desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento yo creo que hay que estudiar y por eso una sugerencia para todos es que nos pidamos mutuamente a los sacerdotes ustedes y nosotros sacerdotes al pueblo de Dios que nos formemos y que verdaderamente prestemos atención a las rúbricas no para verlas desde un punto de vista canonista como muchas veces o sentimentalista o rigorista sino para ver el sentido verdadero de cada una de ellas y hay un elemento novedoso si bien lo podríamos considerar posteriormente es bueno asumirlo de una vez el lenguaje teológico litúrgico habla de presidente y de asamblea que celebra incluso cuando se trata de sacerdotes que comparten la celebración de acuerdo a lo establecido se denominan concelebrantes pero siempre hay un presidente estos términos tienen su significado presidente no significa que está sobre los demás al contrario es el que siguiendo el ejemplo del señor que lavó los pies a sus discípulos está en servicio es alguien que tiene un poder no es alguien que tiene un poder onímodo y superior yo soy aquí el quemando una vez estaba yo en una parroquia y vino alguien a decirle algo al sacerdote y él dice usted no se ha dado cuenta que yo soy aquí el quemando entonces después yo con mucha sencillez mucha prudencia caridad pastoral le dije tú eres el que manda pero también yo soy el que mando si a ver vamos y lo que estaba pidiendo ese ese fiel laico era un derecho pero es que yo soy el párroco el ser párroco no te no te impide el que el otro ejerza su derecho de ser atendido pero bueno bendito sea Dios de todo hay en la viña del señor por eso al hablar de presidente de la asamblea se dice otra cosa está vinculada a la imagen del servidor que lava los pies del buen pastor que guía su grey presidente entonces quien tiene la responsabilidad sacramental y ministerial de actuar en el nombre de Cristo sacerdote para confeccionar la eucaristía pero no lo puede hacer porque sea especial o porque él tiene una capacidad separada de la asamblea como si fuera más que los demás hay una necesaria y vinculante comunión y conexión con la asamblea con la iglesia incluso en el caso de celebrarla en privado él el presidente forma parte de la asamblea litúrgica de la sinaxis a la cual le presta su servicio de presidencia esa presidencia significa que guía a la asamblea que promueve su participación que pronueve también valga la redundancia y organiza los diversos ministerios oficios y funciones en este sentido la plegaria eucarística si es eminentemente presidencial es solo del presidente y de los concelebrantes la proclama la plegaria eucarística para la comunidad y en nombre de la comunidad lo dice el número 54 de la instrucción general del misal romano y el que en la celebración está haciendo las veces de Cristo es decir el presidente hace las veces de Cristo ha sido ordenado y ha sido configurado con Cristo cabeza y pastor y ha sido designado por el obispo como presidente de cada celebración ya hemos hablado en otro momento sobre la asamblea el presidente de la misma es un servidor no es el dueño de la asamblea decir que la plegaria es presidencial no quiere decir que la plegaria es del presidente de toda la comunidad y todos deben poder participar en ella y celebrarla no la comunidad participa en la plegaria primero escuchándola con atención y haciendo propias las actitudes que esta plegaria expresa una de las formas de participación son las aclamaciones y respuesta que debe dar por ejemplo cuando después de la palabra de la institución el presbítero del presidente dice este es el misterio de nuestra fe nosotros respondemos pero respondemos también de acuerdo ya eso lo indicamos y lo indicaremos no con un canto bonito tierno que hace llorar sino con el anuncio de la pasión muerte y resurrección del señor en lo posible sobre todo en las celebraciones dominicales y solemnidades estas aclamaciones se deberían cantar lo mismo las respuestas el señor esté con ustedes hay que decir y con tu espíritu a veces uno encuentra unas asambleas un poco desabridas porque también el presidente es desabrido el señor esté con ustedes con tu espíritu no el señor esté con ustedes con tu espíritu ya hablamos en la sesión en una de las sesiones anteriores en la anterior en la anterior a la o la segunda sesión sobre el significado de esa respuesta con tu espíritu es con toda la fuerza de la comunidad así se enfatiza también en la alegría de la comunidad que se celebra que celebra y acepta lo que el presidente realiza en su nombre los principales elementos de que consta la plegaria eucarística pueden distinguirse de esta manera quiero recordarles que este material está en la página web www.dioseside.sancristobar.com porque lo que voy a leer a lo mejor hay gente que que repite pero si lo tienen escrito también lo pueden encontrar allí porque creo que es importante fijarnos rápidamente en los principales elementos que consta la plegaria eucarística primero es una acción de gracias que se expresa especialmente en el prefacio en la cual el sacerdote en nombre de todo el pueblo santo glorifica a Dios Padre y le da gracias por toda la obra de la salvación o por algún aspecto particular de ella de acuerdo con la índole del día de la fiesta o del tiempo litúrgico entonces lo primero que nos vamos a encontrar es esa oración de acción de gracias verdaderamente eres grande verdaderamente es justo y necesario darte gracias alabarte cada prefacio tiene su estilo o su manera pero es una acción de gracias que nos introduce nos introduce en la gran acción de gracias la eucaristía significa acción de gracias precisamente de la plegaria eucarística luego la aclamación después del prefacio cuál es esa aclamación el santo con la cual toda la asamblea uniéndose a los coros celestiales canta el santo esta aclamación que es parte de la misma plegaria eucarística es proclamada por todo el pueblo juntamente con el sacerdote luego viene la epíclesis hay una serie de hay algunas oraciones pero hay una muy especial con la cual la iglesia por medio de invocaciones especiales va a implorar la fuerza del espíritu santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados es decir convertidos en el cuerpo y la sangre de cristo porque es el espíritu santo el que lo hace no es el poder mágico de un sacerdote para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sirva para la salvación de quienes van a participar en ella seguidamente viene la narración de la institución con las palabras de la consagración por las palabras y por las acciones de cristo se lleva a cabo el sacrificio que el mismo señor instituyó en la última cena cuando ofreció su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino y lo dio a los apóstoles para que comieran y bebieran dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio luego de de la palabra de la consagración pues viene la aclamación y todo lo que sigue lo llamamos generalmente anámnesis por lo cual la iglesia se viene a hacer el reconocimiento de que lo que se está celebrando es la memoria por lo cual la iglesia al cumplir el mandato que recibió de cristo por medio de los apóstoles realiza el memorial del mismo cristo renovando principalmente su bienaventurada pasión su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo este memorial se hace en dos momentos inmediatamente después de la de la consagración cuando decimos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús estamos haciendo memoria con nuestras palabras proseguidamente también en las oraciones que siguen el sacerdote hace memoria nuevamente de la pasión muerte y resurrección del señor luego viene un segundo ofertorio si pudiéramos hablar así es decir la oblación por la cual en este mismo memorial la iglesia principalmente que se encuentra congregada aquí y ahora ofrece al padre en el espíritu santo la víctima inmolada inmaculada y santa como lo dice una de las plegarias la iglesia por su parte pretende que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada sino que también aprendan a ofrecerse a sí mismos y día a día se perfeccionen por la mediación de cristo en la unidad con dios y entre ellos para que finalmente dios sea todo en todo siguen también unas intercesiones por las cuales se expresa que la eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia la que está en la tierra y la que está en el cielo por eso recordamos a los santos por eso recordamos a la virgen maría por eso recordamos también a los difuntos y la oblación se ofrece también por ella misma por la iglesia que está aquí y por todos sus miembros vivos y difuntos llamados a participar de la redención y de la salvación adquiridas por el cuerpo y la sangre de cristo y termina la plegaria eucarística con un elemento fundamentalmente necesario y al cual muchas veces ni siquiera se le presta atención que es la doxología final por la cual se expresa la glorificación de dios que es afirmada y concluida con la aclamación es decir el amén del pueblo todo esto que he leído lo encuentran ustedes porque ha sido lectura fiel del texto del número 79 de la introducción instrucción general del misal romano ya hemos visto algunos elementos presentes en la plegaria pero quisiera destacar algunos de ellos el sentido del prefacio ya lo dijimos es una oración presidencial con la que se introduce la plegaria eucarística y ya se hable el espacio para tener la no la sensación sino la actitud de acción de gracias de acuerdo con ella según según los tiempos se hace se alaba al señor se hace memoria de la salvación y se introduce la acción de gracias termina con una aclamación con la cual la asamblea responde a la proclamación o prefacio que es el sanctus y con lo cual también ya entramos nos ponemos en actitud de entrar en la acción de gracias durante el rezo del prefacio escuchen bien esto porque es muy importante durante el rezo del prefacio todos deben permanecer de pie y actitud de atención y oración no es el momento para comenzar a ir en torno al altar cuando hay concelebración por ejemplo que se mueven los sacerdotes ni tampoco para que los acólitos y turiferarios se muevan a su puesto para el rito de la insensación en todo caso o lo hacen antes del prefacio o lo hacen durante el santo los concelebrantes se colocan en su sitio en torno al altar cuando es posible o antes del prefacio o durante el canto del santo a la vez este canto debe ser entonado con alegría no está permitido cambiar la letra del mismo cántico que encierra todo un rico contenido doctrinal nacido de la palabra de Dios otro elemento importante que quiero destacar las palabras de la institución o de la consagración que constituyen el eje central ciertamente de la plegaria eucarística pero deben ser pronunciadas según la anáfora que se emplee en el momento propio no se puede ni cambiar ni prescindir de utilizar otras fórmulas sino la que aparece en el misal romano aunque algunos sacerdotes quizás movidos por una devoción muy particular y sentimentalista lo hacen no está permitido añadir expresiones durante antes o después de la palabra de la institución yo he escuchado muchas veces por la radio sacerdotes que están diciendo en este momento tomamos el pan que es lo más bello por eso es blanco y por eso nos unimos al señor que se sacrifica no directamente a las palabras de la institución no hay que inventar más nada quizás esté movido por una especie de misticismo o de afán catequístico si acaso pero no es el momento de acuerdo a la enseñanza de la iglesia las palabras de la institución se repiten en cada celebración eucarística con profunda fe después de consagrar el pan se presenta a la asamblea del cuerpo de cristo lo mismo luego de la consagración del vino se muestra la copa de la salvación algunos recordando el viejo rito de la elevación lo continúan haciendo pero como lo indicaremos la verdadera elevación en el nuevo misal es durante la doxología final lo que se recomienda es que el sacerdote presente no que eleve sino que presente el cuerpo y la sangre de cristo existe una aclamación que ya la vimos que es de fe eucarística que recuerda nuestra participación en el memorial y es una manera de participar el misal nuevo presenta varias fórmulas de aclamación pero no se debe entonar ningún cántico que aunque pueda ser eucarístico no tiene que ver con la celebración del momento es decir tampoco podemos estar haciendo cantos que son propios de la de la que se yo de la adoración o de la procesión del santísimo en ese momento ya lo que tenemos es que cantar las aclamaciones que están indicadas y que son muy ricas la presencia de muchas aclamaciones en el misal romano puede ser muy eucarístico tampoco se debe cantar un canto bonito hermoso dirigido a los ángeles o a la virgen no anunciamos tu muerte cada vez que comemos de este pan bebemos de este cal y anunciamos tu muerte por tu cruz nos has salvado señor en fin hay quienes entonan cantos de alabanza y adoración e incluso elevando sus brazos y como si eso se tratara de una asamblea de otro tipo más bien movidos por un afán de protagonismo o por ignorancia no se requiere cantos bonitos ni llenos de sentimentalismo para después de la consagración y perdonen que lo diga esto pero es que es una cosa que tenemos que compartir tenemos también otra cosa que quisiéramos destacar la doble epíclesis sobre la cual hablaremos también seguidamente en uno de los capítulos que tendremos es la oración de invocación del Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor y así se pueda ofrecer la oración eucarística al Padre Dios por eso hay una segunda invocación al Espíritu Santo sobre la asamblea para que sea de verdad misterio de unidad y comunión así se puede disfrutar de los efectos de la memoria del Señor que se celebra y tenemos también un momento que generalmente lo llamamos con la denominación que tenía en el misal de San Pío V memento memento que es el momento memento cuando se recuerda se hace el recuerdo o se reafirma la comunión con el Papa con el Obispo con los demás miembros de la jerarquía con todo el pueblo de Dios llama la atención si ustedes se fijan que se pide por ellos con quienes se está en comunión pedimos por la iglesia con el Papa con los Obispos con todo el pueblo de Dios a ellos se unen todos los miembros de la iglesia y demás personas cuya fe solo es conocida por Dios no hay que estar diciendo bueno vamos a pedir en este momento porque para eso hubo la oración de los fieles por esta iglesia por esta comunidad por los catequistas no solamente por los que están mencionados ahí en el en el canon o en la plegaria es un momento de petición pero sobre todo para enfatizar la comunión que se extiende a la comunión de los santos de allí la mención de comunión con María su esposo San José los mártires apóstoles los santos y el santo del día es también el momento para recordar y pedir por los difuntos no hay que inventar nuevas oraciones o traer oraciones tradicionales de otro tipo para este momento y luego tenemos la doxología final lamentablemente todavía no se le da la verdadera importancia a esta doxología es el momento en el que se debe elevar tanto el pan como el cáliz con el cuerpo y la sangre de Cristo además de un reconocimiento es el símbolo con el cual se quiere hacer patente la ofrenda al padre de la víctima eucarística con la ayuda del Espíritu Santo ofrenda que nos la devuelve para que podamos entrar en comunión con él la última expresión de la anáfora es el pregón doxológico que expresa la glorificación de Dios y se concluye y confirma con la aclamación del pueblo amén él nos da en resumen el sentido de la naturaleza de toda la acción litúrgica es la definición de la esencia litúrgica tiene que ser un rito de mucha expresividad y de fe tanto por parte del presidente como de toda la asamblea eucarística es el gesto en el con el cual se reconoce a Cristo sumo y eterno sacerdote víctima ofrecida al padre en comunión con el Espíritu Santo la doxología es la más exacta definición de la liturgia toda liturgia cristiana es trinitaria porque el culto de la iglesia se dirige al padre por la mediación del hijo bajo el impulso del Espíritu Santo allí pues la liturgia se autodefine como el sacrificio de alabanza trascendente la asamblea responde con el amén que ojalá sea cantado pero no un canto así todo diríamos chucuto como sin sentido todo lo contrario la asamblea canta el amén porque allí está nuevamente una profesión de fe no solo de la doxología sino de toda la plegaria eucarística todavía nos queda por ver de esta segunda parte de la mesa de la eucaristía el rito de comunión pero lo veremos en la próxima sesión dado que ya estamos en el tiempo que nos permite este este encuentro con ustedes repito que todo esto está en la página triple W dioseside san cristobal punto online también algún material de apoyo como la introducción general del misal romano y si tienen preguntas comentarios sugerencias peticiones háganla llegar por eucateo arroba gmail punto com les saludo en el nombre de dios con una bendición especial y también con la intercesión de la virgen maría nuestra madre hasta la próxima sesión esta emisora presentó el curso la eucaristía sacramento de nuestra fe el material de apoyo a disposición en triple W dioseside san cristobal punto online y y y y y y y